Todo junto a la vuelta, vamos a dar De boca, desde que estaba la cura La boca subió, yo lo sigo a donde va En este año, de la mano, de la doce Todo junto a la vuelta, vamos a dar De boca, desde que estaba la cura La boca subió, yo lo sigo a donde va En este año, de la mano, de la doce Y aquí, 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 aquí ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Yo lo sigo a donde va En este año, de la mano, de la doce Todo junto a la vuelta, vamos a dar Yo de boca, desde que estaba la cura A boca subió, yo lo sigo a donde va ¡Ale, ale, 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 Todo junto a la vuelta Porque boca desde que estaba la cura A boca y un yo yo no sigo a donde va Este año de la mano de la doce Todo junto a la vuelta Porque boca desde que estaba la cura